¡Aquí viene el árbol de Puerto Rico y la universidad urbana! ¡Las mujeres policianas y las de la capital! ¡Oye, mi mamá, solada! ¡Todas las bailan como cantas! ¡Catapum, catapum, punto! ¡Aquí va, mi mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Woo! ¡Now Brandon's just having fun! ¡Ay! ¡Woo!